Música Pero ya estamos en Casa Payaso con Nico y Gonzo, más conocidos como los payasos... Nico Macanudo y Gonzo Formidable. ¿Hace cuánto tiempo están en esta casa aquí en Mata? ¡Uuuuh! No, estábamos hace harto tiempo ya, en 96, descubrimos esta casa. Una casa que estaba a mal traer porque era un taller de costura, tenían máquinas. Zapatos, era como industria, estaba muy deteriorado. Estaba deteriorado. La casa es preciosa como tú la ves ahora, pero en realidad estaba llena de tierra, manchada, con grasa por todos lados. La madera en los pisos estaba toda rayada. Hicieron un harto trabajo entonces, porque ahora están impecables. Muchísimo en el tiempo y mucho corazón. Yo creo que lo más importante ha sido todo el cariño que hemos puesto, todos los detalles que hemos ido construyendo en el tiempo. Pero este proyecto nace de un grupo de amigos, ¿cierto? Que usted era malabarista en el Parque Forestal. O sea, nace también con la idea de generar un espacio de encuentro también, de arte circense, danza, teatro. Nosotros estábamos como Isaac Newton de repente en un parque y nos quedó una pelota en la cabeza. Dijimos, wow, esto puede significar cosas. Se iluminaron. Ahí descubrimos el mundo del juego. ¿Y qué pasó? Sí, ahí partimos, bueno, en esa época que fuimos con un grupo de amigos, junto a Nicolás y José Martínez, que era como el tercero, y otro grupo de gente que hoy es parte de otro colectivo. Nos juntamos un día domingo en el Parque Forestal. Este grupo de amigos dijimos, oye, juntemos de nuevo al próximo domingo. Nos volvimos juntar, éramos más, al siguiente éramos más, más, más. Y eso se transformó en una gran escuela de circo abierta, que fue un fenómeno, diría, único en el mundo, de que se gestó este espacio donde uno iba y aprendía con las otras personas que estaban interesadas. Y a partir de ese momento, por la necesidad que existía de instrumentos, había mucha gente interesada, pero no habían pelotas, no había un mercado para el malabarismo. Entonces ahí dijimos, oh, abramos una tienda de circo. Y ahí abrimos la primera tienda de circo, que fueron las tiendas payasos, porque en algún momento llegaron a hacer cinco tiendas. Entonces, sin ir más lejos, este circo nuevo, esta familia de amigos, porque éramos bien amigos todos, seguimos siendo muy amigos todos, pero empezaron cada uno por su lado de esta escuela, que éramos de más o menos a la misma edad. Surgen estos niños, como digo yo. Estos nuevos niños que ven esto como, wow, una fascinación, que es la misma que nos llega a nosotros, pero imagínate lo siendo los niños. Y estos niñitos, muchos de ellos, hoy son grandes artistas, parten acá y están bien agradecidos de haber conocido Payaso, sobre todo por la onda de Payaso y porque somos súper empáticos en el tema de mostrar nuestros elementos, nuestro trabajo y nuestro objetivo como concepto primordial, desarrollar las habilidades que te mejoren como persona. Entonces esos niñitos, hoy hay algunos que están en Canarias trabajando, otros están en el Soleil, otros están en diferentes lados y cada cierto tiempo vienen para acá. Y hoy queremos mantener esa idea de que haya siempre una escuela de formación para los más pequeñitos, porque sentimos que es muy importante seguir estimulando, incentivando a los niños hoy y a los jóvenes, porque están muy distraídos por la tecnología. Ya, pues vamos a ver el taller en dos horas de los niños. Eso, vamos a ver la casa hacia allá. ¡Suscríbete al canal!